Amigos de Últimas Noticias, hoy estamos en compañía de la periodista colombiana Patricia Janiot, una de las fundadoras de las cadenas de noticias más importantes para la etnomérica como es CNN en Español. Bienvenida Patricia, un placer para nosotros tenerte en las cámaras de Últimas Noticias. Vienes como ocasión de la quinta edición del torneo de golf que Patricia organiza CNN en Español. ¿Desde cuándo tienes esta ficción por este deporte? Ah, no, desde que tenía 12 años juego golf y me encanta, entonces cada vez que el personal de marketing y de relaciones públicas organiza un torneo yo levanto la mano, acuérdense que yo juego golf, así que ellos son muy amables y me invitan, es la tercera vez que vengo a jugar un torneo de golf en Venezuela. En esta visita que tú tienes ahora, ¿tienes algún proyecto que quisieras desarrollar en nuestro país, que tuvieses la oportunidad de hacerlo? Claro, claro, quise venir a quedarme varios días en lugar de venir a cubrir un evento noticioso puntual, una elección, en fin. Sin embargo quería tomar el tiempo de hacer un trabajo periodístico para reflejar la realidad, pero desde el testimonio de la gente, de los líderes políticos y de los funcionarios públicos. Estuve en Petare hablando con los boneros para un poco entender esto de que la gente vende las cosas que en un supermercado se consiguen a la mitad del precio o mucho menos. Hablé también con alguien que se benefició de programas del gobierno para hacerle un trasplante de médula para subir muy enfermo, pero también hablé con gente que le han expropiado su vivienda, que le han invadido su vivienda, la gente que ha trabajado toda su vida para construir una casa y poder alquilar unas habitaciones. Después de ese incidente que tuviste en Maiketía, que bueno, te retiraron las credenciales, el hostigamiento que tú misma haces referencia con lo del zapato y todo el equipo, ¿dudaste en algún momento, o por lo menos en esa oportunidad, dijiste yo no vuelvo más a Venezuela? ¿O tuviste algún recelo ahorita en esta visita a propósito del torneo de golf? No, 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 yo estuve, desde el primer día que llegué a Atlanta y me preguntaron si yo regresaría en el Twitter, le dije, por supuesto que regresaría, ¿no? Es demasiada gente que nos acoge y nos sigue y nos da la bienvenida y nos quiere, lamento que no nos dejen trabajar. Recientemente te ganaste, o el equipo de Panorama Mundial se ganó su Emmy, ¿qué representa para ti en una carrera que tiene más de 20 años, qué representa para ti este premio y cuál es el reto de ahora en adelante? Bueno, fue un reconocimiento muy valioso que en Estados Unidos se aprecia muchísimo, es un premio muy prestigioso, es el Oscar de la televisión, lo ganamos en la categoría más importante, o sea, ganar el Emmy en la categoría de Mejor Noticiero, el Emmy de Noticias y Documentales, es como ganar el Oscar en la mejor película. Fue lindísimo, además porque estábamos compitiendo con gente con muchos más años en el mercado, con mayores presupuestos, con mucho más penetración en el mercado y bueno, lo hicimos, lo hicimos a fuerza de compromiso, de profesionalismo, de mucho talento, de mucho trabajo y de mucha pasión por lo que hacemos. Patricia, te dejo las cámaras para que le mandes un saludo al país y si tienes algún mensaje en particular que ofrecerle a los periodistas, particularmente a los periodistas venezolanos, esa nueva generación que nace y que quizás tiene ciertas limitantes. Bueno, a los televidentes que nos ven, un agradecimiento enorme por su sintonía, por esa lealtad hacia CNN en español, tenemos los ojos puestos en Venezuela muy especialmente, aquí estaremos con nuestras cámaras a través de nuestros corresponsales o en la medida que se nos sea posible venir personalmente y cubrir esa realidad que ustedes viven. Un reconocimiento a la audiencia y un reconocimiento especialmente a nuestros colegas venezolanos porque sabemos que trabajan en unas condiciones de presión y a veces de autocensura y bueno, creo que nunca hay que tirar la toalla, como decimos en Colombia, no sé si tiene esa expresión aquí, pero creo que hay que perseverar y creo que todos sabemos, todos somos conscientes de la labor y la responsabilidad que tenemos, sobre todo para determinar qué se hace mal, quién es el responsable y cómo podemos ayudar a las víctimas.